¿En dónde estará? De esta negra contentida que en un día recordará El tiempo en que nos quisimos por última vez Muchos besitos y abrazos que nos dimos Y hoy mi negra Después no me dijo adiós A esa mujer Y hora de seguir amando A esa mujer Y hora de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que nos dimos Y hoy mi negra Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Y hora de seguir amando A esa mujer Y hora de seguir los pasos por última vez Muchos besitos y abrazos que nos dimos Y hoy mi negra Se fue y no me dijo adiós No me dijo adiós No me dijo adiós Dicen que soy borracho Que no valgo nada Que vivo tomando Es que el mundo no sabe Las penas amargas Que vivo llorando La vida no me importa Pues solo me ha dado Traiciones y envidia Y luego es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Que saben Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor La vida no me importa Pues solo me ha dado Traiciones y envidia Si vivo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida Que saben de la vida Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor La vida no me importa La vida no me importa Pues solo me ha dado Traiciones y envidia Si vivo es por mi gusto A nadie le importa Yo vivo mi vida Si tú ya no me quieres Te tengo que seguir Pues yo ya me cansé Que tú me hagas sufrir Pues quiero aunque no quieras Tú a veces mi mujer Hija de la guayaba Me tienes que querer A veces tengo a verte Pa' poderte besar Pero tú me preguntas Pa' de lo regular Ay, mi chatita linda No me hagas más cenar Pues quiero aunque no quieras Tú mi vieja serás A mí me da la muina Si te vengo a buscar Por más que yo te busco No te puedo encontrar Si tienes otros chivos Mándalos al cuartel Hija de la guayaba No me tienes que querer A veces vengo a verte Pa' poderte besar Pero tú me preguntas Si te vengo a dar Musitana, linda de verdad Dame un beso, será mi felicidad La vi como una bella flor de amor primaveral Cerca de mi pasó y robó mi corazón Aquella tarde azul bajo el ardiente sol De abril en Portugal Musitana Linda de verdad Dame un beso, será mi felicidad La vi como una bella flor de amor primaveral Cerca de mi pasó y robó mi corazón Aquella tarde azul bajo el ardiente sol De abril en Portugal Música 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 Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban los amantes Cuando se quejan Y se decían Que se querían Que tan solo por la muerte se olvidarían Que tan solo por la muerte se olvidarían Música No hay casa que no tenga sus cuatro esquinas Ni mujer que no sea bella y divina De lo contrario De lo contrario De lo contrario Que todos los hombres somos un realitario Que todos los hombres somos un realitario Música Música Niña cuando me vaya voy a dejarte Un corazón de amante Un corazón de amante Como herencia Con la existencia Con la advertencia Que si tu te vas con otro Pierdes la herencia Que si tu te vas con otro Pierdes la herencia Música Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban los amantes Dándose quejas Y se decían Que se querían Que tan solo por la muerte se olvidarían Que tan solo por la muerte se olvidarían Música 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 Carbonero soy señores mamás Que vengo de los portales Música Música Que vengo de los portales Música A vender mi carboncito Música Y a sacudir los costales Música Me subí al cerro del paife mamá Se divisa el mundo entero Me subí al cerro del paife mamá Se divisa el mundo entero Pero mejor se divisa Pero mejor se divisa Las nombres del carbonero Pero mejor se divisa Música Ay mamá Cuando me case mamá Ha de ser un carbonero Ay mamá Cuando me case mamá Ha de ser un carbonero Aunque ande todo tisnado Aunque ande todo tisnado Pero gastando dinero Carbonero soy señores mamá Que vengo de los portales Carbonero soy señores mamá Que vengo de los portales A vender mi carboncito Y a sacudir los costales A vender mi carboncito Música 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 En una noche fría Me diste tu cariño Y con el milagro De un beso, de un beso Un beso en agonía Tú eres lo que nunca Jamás olvidaría Un beso de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres mi ilusión Eres de mi vida El único anhelo de mi corazón Eres una rosa Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón Música 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 Con solo verte, con esto estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te ofrezco No más me dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar No te arrepientas Ni me hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digas, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, en la cita iré por ti Yo ya me voy lejos de aquí Llevo mi alma herida de amor Porque la joven que quiero tanto Se queda triste porque me voy Como me duele irme y dejarme Pero ni modo, ¿qué voy a hacer? El de aguantarme lo más que pueda Que al fin y al cabo tuyo he de ser Dicen que no te siente la despedida De un fiel amor Pero yo digo que eso es mentira Porque en mi pecho hay un cruel dolor Sé que te duele que yo me vaya Sé que me quieres de corazón Pero te pido que aunque esté lejos Pero te pido que aunque esté lejos Nunca me cambies por otro amor Dicen que no se siente la despedida De un fiel amor Pero yo digo que eso es mentira Porque en mi pecho hay un cruel dolor Ay de mi vida que pasaría sin tu cariño Sin tu cariño me está matando este dolor Este dolor me está acabando poco a poquito Me está llevando al cementerio de tu amor Triste es mi vida triste agonía por tu cariño Por tu cariño Por tu cariño Porque mi vida te traicionó No sé por qué mi corazón sufre y sufre Porque mi vida te fue muy lejos Muy lejos de mi Muy lejos de mi Ay de mi vida que pasaría sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño me está matando este dolor Este dolor me está acabando poco a poquito Me está llevando al cementerio de tu amor Me voy muy lejos para alinear los sufrimientos Los sufrimientos de aquel amor me dejó Me voy me voy para buscar otro consuelo Tal vez mi suerte algún día de cambiar De Sinaloa llegó al estado de Colima A mucha gente ayudó Hoy sus recuerdos se estiman Ahí vivió y murió Don Pedro Orozco García Era un hombre muy decente Como ustedes ya lo saben Ayudó siempre a la gente Como los hombres que valen Y a traición le dieron muerte Mafiosos o judiciales Ya mataron a la fiera Que tanta lata les dio A la gente de la DEA Y también de la Interpol Pero su gente desea Que se salga del panteón De Sinaloa Jalisco Estoy haciendo memoria Música Como han matado valientes Hombres que fueron historia Como Gavino y Lamberto Que hoy se encuentran en la gloria Y Manuel Saucido Zeta Porque estoy tomeando la olla Música Deme factor de Colima Así te hicieron llamar Música Toda la gente te estima Aunque con ellos no estás Ya no te verán paseando Música Por todo Coquimatlán Música Mis ranchos y mis caballos Mi terreno y mi ganado Música El callamita y el indio Nunca se me han olvidado Para que vean que me acuerdo Al gobierno le han quedado Ya me voy, ya me despido Llorando pero de gozo Música Me voy rumbo a Sinaloa Cantándoles poco a poco Pa' escuchar con los Cervantes La muerte del Cochiloco Y saludando en Colima Al señor Don Pelorosco Música Música Música